No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. El pachaco es un millón, el pachaco es un millón, el pachaco es un millón. Hay que sembrar petróleo, dijo la hormiguita, un pachaco lo vele. Malapula es uno de los congos que está guardando su riqueza que produce los miguelos. El pachaco que yo les digo es aquel que tiene el producto que se llama polinario. ¿Verdad que es polinario suena la risa? Cuando el inocentico dice que se hizo millonario con el sudor de su frente. Bueno, los hijos que compran las agujas, que compran los camellos, no olvidas de Jesús. Las hormiguitas que vienen trabajando con este tango, pero yo gancho con pundillo. El pachaco con pundillo. El pachaco con pundillo. El pachaco con pundillo. De Guadiana para mí. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, papay!